Este es mi club. Aquí pasamos las noches en un sofá de Sky Rojo intentando parecer lo suficientemente maravillosas para que unos tipos despreciables nos hagan el amor. No te vas a ir. Vamos a tener una nueva vida. Yo solo te lo voy a preguntar una vez más. ¿Dónde están? ¡No te vas a ir, no te vas a ir! El intermitente, marca. Sayonara, baby. ¡No te vas a ir! ¿Qué queremos ser? Llebre esas zorras. Zorras. Zorras de aquí, Alina. Girls, girls, girls. We'll be girls. What's it to you? ¿Qué queremos ser? Gracias.